¿Vale la pena comprarte un osteoscopio de 20 euros en Aliexpress? En el vídeo de hoy, nosotras hemos comprado un osteoscopio por Aliexpress de unos 20, 25 euros y lo hemos comparado y testeado con nuestros osteoscopios aquí profesionales que están calibrados. Si te estás preguntando que si te vale la pena pagar un poquito más por uno profesional o con uno que te montas tú en casa ya vale, hoy te vamos a responder esa pregunta y también algunos consejos que mientras hemos soldado el osteoscopio, porque ese te lo tienes que montar tú, pues algunos tips and tricks. Y también empezando por qué es un osteoscopio. Un osteoscopio es una herramienta, un instrumento que sirve para ver qué forma tiene la energía, las ondas y demás. Y esto se remonta a 1897, donde Karpfeut, no sé, un chico alemán, científico, físico y premio Nobel creo, hizo un instrumento que era enorme con el tamaño de un armario. Sí, como lo podéis ver aquí en la imagen. Y luego con los años eso fue evolucionando y a partir de los 80 ya en Europa ya estaban todos los osteoscopios. Luego lo cogió un francés, ¿no? ¿Lecroy? Sí. No sé, muchos científicos físicos. ¿Jugador de fútbol? ¿Lecroy? No, 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 yo no sé. No tengo ni idea. Bueno, pues Lecroy es una marca también de osteoscopios. Bueno, pues eso, es un instrumento que te sirve para ver la energía. Y de hecho ahora mismo, en nuestro siglo XXI, 2025, existen o se utilizan lo que son osteoscopios analógicos o digitales. Y ahora os vamos a explicar qué es cada uno. Y cómo funciona exactamente, qué es esto. Primero vamos a explicar el osteoscopio analógico porque es el primero que se inventó y es en lo que se basa la física del osteoscopio. Entonces, primero, el osteoscopio tiene varias partes y la primera es la entrada de la señal. Entonces la señal te entra y luego... La señal es lo que tú quieres medir. La energía. Tú quieres saber qué forma tiene eso, ¿no? Exacto. Porque la energía, pues eso, la electricidad no la vemos con... Hay electrones, pero no los vemos, ¿no? Entonces la señal entra, la energía entra. Luego hay una etapa que amplifica la señal para ser adaptada a los niveles del osteoscopio. Para hacerla más grande o más pequeña, para que no haga pum el aparato. Y esta señal llega finalmente al tubo de rayos catódicos, que es el tubo que antes también se basaba en las televisiones antiguas de culo gordo. Y lo que es este tubo, lo que tiene es... Primero, tiene como una pistola de rayos de electrones, que sería como un láser. Se llama catode beam ray. Electrode. Electrode. Un electrodo que crea un rayo de electrones. Como un láser, ¿vale? Y luego tiene cuatro placas, que están en frente de la otra. Una en frente de la otra. Primero en vertical. En eje vertical. Dos en vertical. Dos en vertical. Una en frente de la otra. Y luego dos en el eje horizontal. ¿Vale? Y por último, tenemos una pantalla. Una... Sí, una pantalla. Que es la que absorbe la energía de los electrones. Y es la que vamos a ver nosotros, donde se va a pintar nuestra energía. Para eso, vamos a explicarlo con papel y boli. Con papel y boli. Porque imaginaros que Cora, la mano de Cora, es el rayo de electrones. ¿Vale? Y esta es la pantalla. Entonces, al principio, cuando tú incines un osteoesoroscopio tecnológico, ves un punto en el medio. El punto. Porque es el rayo. Y lo que hace es que cuando la señal, pues tiene un nivel de tensión, un nivel de energía. Cuanta más tensión... Y esa tensión llega a las placas verticales. Entonces, esas placas tienen una diferencia potencial que se llama. Tienen diferente tensión. Entonces, al tener diferente tensión, positiva o negativa, los electrones se mueven porque se sienten atraídos. Es como un imán. Cuanto más voltaje tengamos aquí, cuanta más tensión, los electrones se moverán más arriba o más abajo. Entonces, yo ahora tengo mi rayo y aquí tengo mi imán. Y si ahora mi señal tiene más o menos energía positiva o negativa, pues igual voy para arriba o igual voy para abajo o igual voy para arriba. Y eso es lo que va a hacer... Yo mi señal me siento atraída por esas plaquitas. Exacto. Los electrones se mueven hacia arriba y hacia abajo. Y es lo que crea la amplitud que vemos en el osteoesoroscopio, lo que sería la amplitud de la señal. ¿Y qué pasa? Que luego tenemos otras dos placas en horizontal que están puestas una enfrente de la otra. O sea, estas placas no son lo que en el osteoesoroscopio controlamos el tiempo de la señal. Cómo de rápido estamos viendo esa señal. Los voltios por división, el periodo de la señal. Y eso se traslada a un movimiento de los electrones en horizontal. Entonces, básicamente tenemos un rayo de electrones que se está moviendo hacia arriba, hacia abajo y a la izquierda, hacia la derecha. Es como si llora. Entonces, estoy parada y luego en el tiempo pues me muevo para el lado. O me muevo para el otro. Entonces, si por ejemplo metemos una señal de sinusoidal, ¿qué pasaría? Me lleva para arriba. Uy, me lleva para abajo. Uy, me lleva para arriba. Y entonces, esto es lo que veríamos nosotros en la pantalla. Porque ese haz de electrones luego está polarizando la pantalla y es lo que vemos nosotros. Y bueno, la pantalla tiene un límite. Entonces, una vez que voy para arriba, para abajo, tengo que volver a empezar. Y esa es la ventanita temporal que tenemos. Bueno, pues esto es el fundamento básico de los osteoesoroscopios analógicos. Vale, y ahora para explicar el osteoesoroscopio digital, es un poco diferente. En verdad, es muy simple. Que en realidad esto viene de que estamos montando el osteoesoroscopio este Aliexpress, porque lo tienes que montar tú, y son 50 componentes. Y uno puede pensar, oh, esto es tan fácil, parece una cosa tan compleja, porque el instrumento parece así de complejo de primeras, pero en realidad el funcionamiento es muy sencillo. Entonces, tenemos que parar a explicarlo porque... Porque en verdad, con un Arduino en tu casa, con cualquier placa electrónica que tenga un ADC, un convertido en analógico digital, que es lo que utilizan los osteoesoroscopios digitales, podrías hacerte un osteoesoroscopio. Así que sí, vamos a explicarlo. Exacto. Es un osteoesoroscopio digital, lo mismo, tiene la entrada de la señal, y luego tiene también los amplificadores para adaptar la señal a los rangos que el circuito puede emitir. Y lo que el principal componente aquí es este ADC, este conversador analógico digital, que lo que hace es, ahora vamos a verlo, coge una señal analógica y la convierte en digital, y la muestra en la pantalla, y esto todo es por software. Y básicamente lo que hace es muestrear, hace como fotos. Yo soy la señal analógica, me muevo así. Nosotros no sabemos cómo se mueve la señal, porque nosotros no sabemos qué señal estamos metiendo, pero lo que hace el osteoesoroscopio, la señal llega y hace, vale, foto, foto, otra foto, foto, foto. Exacto. Y entonces, ¿qué hace? Pues asume que yo voy a durar durante este tiempo ese valor, voy a durar este tiempo durante... O sea, está asumiendo que soy constante, que ese es mi valor, y hasta que tome la siguiente foto voy a ser así. No les parece que mi señal, yo soy esto. Pero esto no es lo que vemos, ¿no? En el estiloscopio. ¿Qué pasa? Estas fotos se toman en el tiempo. Entonces, cuanto más lento seas, esas fotos se llaman muestreo, que es el valor que tiene la señal en el tiempo. Entonces aquí el muestreo, como vemos, es muy lento. Entonces la información entre medio no la sabemos, porque un valor digital es o cero o uno. Entonces veríamos esto, pero esto no es lo que está pasando, ¿no? Y esto no está pasando porque en realidad el muestreo es tan rápido, son frecuencias tan rápidas, que las fotos son muchas. Y entonces vemos que al final la señal se convierte, por ejemplo, en una sinusoidal, si es lo que estás... Y lo que hace esto es todo procesamiento por software. Te toman las fotos, el valor, y luego lo de entre medio, la información que nosotros no sabemos, la rellena con una línea. Pero claro, si muestreas muy rápido, frecuencias muy rápidas, es como tener toda la información de la señal. Y luego la pantalla es una pantalla de LCs, de píxeles, y simplemente te enciende una nocecita allá donde tiene esta señal y ya está. Y como veis, esto pues, de cualquier placa electrónica que tenga ADC, pues os podéis hacer un ostiloscopio. Vale, pues ahora ya sabemos que es un ostiloscopio analógico y cómo funciona un ostiloscopio digital. Y ahora os queremos contar algunos de los errores que nos hemos encontrado cuando estábamos montando el ostiloscopio este de Aliexpress, por si os pasa también a vosotros. Pues si lo queréis montar en casa. Sí, así sabéis ya una de las cosas que tenéis en cuenta para que la siguiente vez que lo vayáis a hacer sea más rápido y menos errores y tal. Bueno, el ostiloscopio de Aliexpress es digital, como ya hemos dicho antes. Y lo primero, cuando... Es muy importante depende qué kit vayas a comprar. Porque por error y por suerte pedimos dos ostiloscopios. Uno rojo y uno azul. Porque el azul, el más barato que había, solo viene con esta hojita. Ah, sí, el esquemático... ¿Vale? Y los componentes, algunos nombres, como podéis ver, están en chino. Y yo, pues yo de chino. Desafortunadamente no manejo todavía. La GTP ayuda, pero no tanto, ¿no? Y aquí está el esquemático. ¿Vale? Entonces, el esquemático ayuda un poco y el nombre de los componentes, pues... Pues también, ¿no? Pero al fin y al cabo algunos están en chino. Primero, hay que separar los componentes por tamaños y por tipo de componente. Entonces, primero, porque los vas a soldar en diferente orden. Primero vas a soldar las resistencias y condensadores. Y luego, por último a lo último, siempre vas a soldar los conectores y los integrados. Porque son los que más volumen ocupan. O sea, normalmente vas primero con los pequeños porque te molestan menos cuando tienes que poner las manos. Y los últimos, que son súper grandes, están siempre entre medias, lo que es dejar para el final. Y una cosa que, porque en este caso lo soldé yo, no tuve en cuenta es que yo vi tres integrados, o sea, tres transistores. Que es lo que pensaba yo que eran. Pero no, eran dos transistores y un regulador de menos cinco voltios. Entonces, claro, cuando encendimos el osciloscopio funcionaba, pero la referencia que no me estaba dando, no me... La señal no funcionaba. Y, por suerte, teníamos el segundo kit, que en ese sí que teníamos unas instrucciones, que te decía que costaba un poco más este osciloscopio. Creo que costaba 28 euros y el otro, el azul, costaba 20. Pero, eso, por suerte, porque yo ya estaba en Google en plan, ¿por qué no funciona? Y, nada, resulta que hay un... que medimos y me di cuenta que esos tres transistores no eran tres transistores. Eran dos transistores y el regulador. Y el regulador lo había puesto en otro sitio que no era. Entonces, simplemente, hemos soldado otra vez esos transistores y el regulador y ya funciona. Es que, más que nada, el osciloscopio este rojo, en las instrucciones te ponía... No se enciende la pantalla. Y te decía, vale, pues prueba esto. ¿Se enciende? Sí, no. Vale, pues prueba lo otro. Como que ven los errores que normalmente la gente tiene y te dan un poco las soluciones. Y eso seguíamos. Porque luego también, en el esquemático hay jumpers. O sea, hay... sí. Hay jumpers que tú los tienes que cortocircuitar o no. Pero no pone en ningún lado cuáles tienes que cortocircuitar. Y uno es para backlight de la pantalla. Otro es para el regulador. Entonces, claro, si tú no sabes y no lo pone tampoco, en el osciloscopio azul, no ponía cuáles tenemos que conectar entre sí, cuáles tenemos que cortocircuitar. Entonces, me tuve que ir en las manos de las instrucciones del otro para saber qué jumpers había que conectar. Porque si no, no te lo dice. Así que ya sabéis, unos tips and tricks para cuando vosotros vayáis a hacer el osciloscopio. Cosas a tener en cuenta. Poner en los comentarios también alguna experiencia que hayáis tenido con esto. Para que el siguiente que venga y quiera montarlo, pues ya tenemos información un poco extra. Sí que es verdad que este código QR te llegaba a un vídeo de un chico soldando en el osciloscopio. Entonces, claro, era un vídeo de media hora que, por supuesto, no me apetecía ver. Que no me apetecía ver, entonces salté al final y sí que parecía que estaba soldando en unos jumpers. Pero tampoco te ponía cuáles. Entonces, tú ves que de repente suelda así en la placa, pero que si el jumper 4 o si está cerca del jumper 3, tú no sabes cuál ha soldado. Vale, pues tenemos aquí el setup de osciloscopios profesionales que normalmente utilizamos. Pues el RAIGOL lo utilizamos nuevamente para hacer pruebas de día a día, de trabajo normal y corriente. Luego este Agilent es un poco más especial, funciona un poco mejor, está calibrado, que significa que básicamente pagamos para que alguien venga y que mida y que verifique que lo que estamos midiendo es real, es el valor correcto. Luego tenemos este Oldie but Goldie, el Yoko Wawa, que es el RAIGOL. Lo utilizábamos en la Universidad de Mogollón y eran como los caros o fancies. Este apenas lo utilizamos ahora, porque los otros como que la interfaz es más fácil, de cursores y por ahí. Tiene hasta una entrada de disquetes, ¿sabes? O sea... Y luego este, que lo habían descartado ya en la oficina, pero queríamos hacer el vídeo este de la música de osciloscopio, que lo puedes ir a ver por ahí, está guapísimo. Y pues bueno, lo utilizamos en mente para juguetear. Este es el analógico. Eso, yo iba a decir que este es el osciloscopio analógico y este es el beam de electrones, exacto. Y luego pues aquí está nuestro pequeño bebé de Aliexpress, que nos ha costado más montarle el plástico que montar, soldar todo. Casi, casi. Y bueno, nuevamente, bueno, a las señales que estáis viendo, están conectadas en mente el osciloscopio, pues es muy guay y tiene pues referencias para poder hacer test. Entonces tú pues ajusta lo que quieras ajustar y puedes hacer diferentes pruebas. Y lo guay, o lo que nos gusta sobre todo de estos osciloscopios un poco más modernos, es que puedes hacer screenshots, pantallazos, que luego te los pasas directamente al USB, o lo puedes tener conectado con internet y puedes estar con tu ordenador y puedes hacer pantallazos para, normalmente utilizas esto para hacer reports, para hacer documentación de, has hecho un test, si quieres ver pues cómo funciona. Normalmente lo solemos utilizar, los osciloscopios, sirven para medir energía, hemos dicho. Pues si tenemos, estamos desarrollando una plaquita y tenemos una comunicación de I2T, o SPI, o UR, USB, lo que queramos. O tenemos un cristal, un oscilador y queremos ver si la frecuencia que está oscilando y si está oscilando bien. Eso es, para saber si esa energía está funcionando como nosotros queremos, al tiempo que nosotros queremos, si tiene mucho ruido de señal. Entonces normalmente estas, como la referencia de masa, las solemos tener con un cable para poderlo conectar. La masa es todo eso. Y pues medimos allá donde queremos medir y pues se ve algo en el osteoscopio. De hecho ahora se ve en la pantalla, así que estoy haciendo algo raro porque no estamos midiendo como tal. Nada. Y luego también existen tips and tricks. Simplemente pues este es para medir con allá donde quieras, en un sitio muy preciso. Luego tienes este, que tiene un ganchito para engancharte a cables y demás. Y luego tenemos este, que es más preciso. Que sirve para medir ripple, ¿cómo se dice? El rizado. El rizado. O sea, por ejemplo, si para aquí tengo un capacitor, pues lo conecto y así mido mejor. Que el ripple es como si la energía fuese en una ola de mar, pues cuánta espumita hay en la cresta de la ola. Vale, y luego curiosidades también de cómo tienen estos instrumentos, cómo sé por qué son más caros o menos caros también. Aquí nos viene el nombre del instrumento. Ya te dice que es digital. Y luego te dice cuatro canales que son pues estos conectores, cuántas señales puedes tener a la vez. Una la enchufas y si te van enchufando. ¿Ves ahí? ¡Hala! Venga. Ese es el nivel digital. De hecho también puedes mostrar las señales digitales. Sí. Los bits. Y luego también puedes medir aquí, pues puedes hacer medidas de periodo, frecuencia, rizados. Está muy guay. Bueno, eso, pero lo que queríamos decir es que son más caros o menos caros dependiendo de la frecuencia. Como es rápido quieres hacer esas fotos que estábamos hablando antes. O sea, este por ejemplo tiene 100 megahercios. Y 8 gigas samples. Quiere decir que te va a coger solo 8 gigas cada segundo. Y no puede más, que esa es la frecuencia. Este es un poco más caro, pero también tiene más frecuencia. Y luego aquí venga, aún más. Aquí está. Y luego, ¿vale? Nuestro osciloscopio de Aliexpress tiene simplemente una entrada de canal. O sea, un canal que se puede medir una señal a la vez. Y luego no tiene, tiene el disparo. Lo puedes poner auto, normal o con trigger. Pero no tiene la matemática que tienen estos, ¿no? No tiene, ni siquiera tiene para medir niveles digitales. Claro, entonces está muy limitado en el software. Y en lo que podemos hacer con esa señal y lo que podemos medir de las señales. Aparte de estos osciloscopios que acabamos de ver, existen otros osciloscopios que son osciloscopios de banco. Que son grandes, que pesan igual 4 kilos o por ahí. Y luego hay otros osciloscopios que son portátiles. Que hay varios tipos. Puedes tener unos de mano. De hecho, yo tengo uno con la pantalla. Que tiene dos canales, creo. Y también tiene funciones matemáticas y es así pequeñito. Luego hay otros que directamente no tienen pantalla y que los conectas al ordenador. Sí, como Joloscope. Es uno muy famoso, utilizado. Y nada. Y luego pues otros como este de Aliexpress que acabamos de ver que lo hemos soldado. También muy portable porque es pequeñito. Entonces, ¿vale la pena coger estos osciloscopios de Aliexpress? Pues como resumen, nosotros creemos que sí. Que es una herramienta muy barata y te sirve para hacer muchas mediciones. Si estás en casa y quieres hacer alguna prueba. La verdad que por 20 euros que te puedas montar tu propia cosa. Aparte que aprendes mucho. Lo recomendamos 100%. ¿20 euros y dos horas de soldar? ¿O algo así? Depende. Dos horas invertidas en aprendizaje, en manualidades. Exacto. Con tal de saber que para tu aplicación lo necesitas. O sea, es suficiente, pues ya vale. No necesitas, o sea, si necesitas medir dos canales a la vez, pues ya sabes que no puedes. Pero ¿necesitas medir dos canales a la vez? Pues eso depende de la aplicación y para qué lo vayas a usar. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con clientes y de forma profesional. Es un laboratorio. Entonces sí que siempre, siempre, siempre utilizamos los Raygold. Y de hecho, normalmente si tenemos que hacer algún documento oficial, tenemos que utilizar los calibrados. Los calibrados. No vale con cualquier cosa. Exacto. Así que depende un poco de tu aplicación, para que lo quieras, si tienes clientes, hazlo bien, paga un poquito más y asegúrate que lo que estás midiendo es correcto. Pero si es para ti y para aprender por casa de más, con uno de 20 euros te sobra. Exacto. Bueno, ya habéis visto el primer osciloscopio y cómo funcionan los osciloscopios analógicos y los digitales, por supuesto. Qué rápido he evolucionado porque ha sido un espasmo, un espasmo temporal muy corto, en realidad 100 años, no. 100 y pico. 100 y pico años, sí. Una evolución muy loca. Bueno, poned en los comentarios si sabías alguna otra curiosidad sobre los osciloscopios. O si has intentado soldar todo un osciloscopio de Aliexpress y te has dado por vencido, o lo has hecho funcionar al final. Deja en los comentarios también. De hecho, como dato curioso, hay un juego que se puede jugar en un osciloscopio analógico que es como un tenis. Tenis for two. Sí, tenis for two. Y es así la pelotita. Claro, porque cuando la evolución de esos osciloscopios analógicos también dieron paso a todo lo que... A creatividad. Estás pintando en una pantalla con un haz de electrones. O sea, eso entonces dio paso al desarrollo de, por ejemplo, de estos videojuegos del tenis for two. Vamos, que normalmente se utilizan para cosas de desarrollo técnico, electrónico. Nada, pásale este video a tus compañeros que no saben muy bien qué es un osciloscopio. Chequear el video de Electro Music. El de la música con el osciloscopio. Que está guapísimo. Y nada, ponemos... Esperamos que os haya gustado. Sí, y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.